Música Buenos días alumnos y alumnas de 1º la ESO A y B de Geografía e Historia del Instituto Margarita Salas. Vamos a continuar con el tema de la prehistoria y lo que hoy nos toca analizar es el arte prehistórico, que va a estar dividido en dos vídeos. Uno dedicado a la pintura y a la escultura, fundamentalmente durante el Paleolítico, y el de mañana estará dedicado al arte del megalitismo durante el finales del Neolítico y la Edad de los Metales. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Arte y magia. ¿Por qué arte y magia? La cuestión es que a finales del Paleolítico, los hombres y las mujeres empezaron a dar muestras de una importante sensibilidad artística, es decir, una intención muy evidente de querer representar escenas, imágenes en las cuevas, en las paredes de las cuevas y en determinados grabados, incluso realizar pequeñas esculturas que vamos a llamar Venus Paleolítica. ¿De acuerdo? Es decir, en el Paleolítico superior se inicia una apasionante historia que será la historia del arte, que va siempre en paralelo a la historia. Estudiamos historia y la historia del arte, porque el arte es una manifestación muy importante. Al igual que las manifestaciones relacionadas con la literatura, con el lenguaje, las manifestaciones artísticas serán esenciales para comprender a nuestra especie a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Bueno, durante el Paleolítico encontramos dos tipos, bueno, tres tipos de manifestaciones. En primer lugar, el arte parietal o arte rupestre, que se pinta en las paredes de las cuevas, y luego también vamos a ver determinados grabados que se hacen en la roca o en el hueso. Y, por último, las, como os he dicho antes, famosas Venus Paleolíticas, que son pequeñas esculturas con una función que luego analizaremos. ¿Vale? Por lo tanto, arte parietal y arte mobiliar. Bien, no sabemos por qué empezaron a pintar. Es un enigma. ¿Qué intención tenían nuestros antepasados cuando realizaban obras de arte? No lo sabemos. No tenemos una respuesta clara. Pero sí que existen algunas interpretaciones que nos dan luz y que nos ayudan a entender algo, este enigma tan interesante que es el del arte paleolítico. ¿De acuerdo? Mirad, en cuanto a interpretaciones, la más clásica, y creo que ya hablamos en clase, era la que relaciona la caza con la magia. Se cree que la pintura formaba parte de un ritual mágico propiciatorio de la caza. Se representaba a los animales que se deseaba cazar. De tal modo que ellos pensaban que pintando estos animales, ellos se reproducían y, por lo tanto, había más posibilidades de caza. Y con las posibilidades de caza, mayor posibilidad de alimentar al clan, a la tribu, etc. Esa es una primera interpretación. La segunda es la que se pregunta por qué pintaban en el interior de las cuevas, en las partes más profundas de las cuevas que no eran habitadas. Y algunos historiadores o prehistoriadores han afirmado que en realidad convirtieron las cuevas en santuarios. El santuario es donde desarrollar determinadas ceremonias. Por eso, en algunos casos, vemos que las pinturas rupestres están en el interior de grutas o cuevas. Y también, en algunos casos, se ve representado junto a estos animales una especie de ceros, ¿verdad? Que son una mezcla entre hombres con cabezas de animales. Entonces, pues bueno, a través de estas ideas, pues hay historiadores que creen que podrían ser santuarios, ¿vale? Y por último, están las que asocian determinadas pinturas, sobre todo algunos signos geométricos, o las manos, manos en positivo y manos en negativo, con signos vinculados con la fertilidad. El hombre tendría la mano en un color, la mujer en otro, y la unión de ambas manos simbolizaría una especie de culto de la fertilidad. Por lo tanto, con estas tres interpretaciones podemos vislumbrar algo del sentido que para el hombre paleolítico tenía el arte, como tiene hoy en día. Era un intento de explicarse a sí mismo y explicar el mundo en el que vivía a través de la pintura. ¿De acuerdo? Que yo creo que esa es la síntesis a la que deberíamos llegar y que nos tiene que quedar claro, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las características de esta pintura que empieza a desarrollarse hace 40.000, 30.000, 40.000 años? La principal característica es la técnica naturalista. Como hemos dicho antes, intenta representar la caza para propiciarla. Entonces intentan ser muy realistas. Realista, naturalista, obelista, significa lo mismo, ¿vale? Bueno, la segunda característica es que representaban animales, animales sueltos, bisontes, caballos, ciervos, mamuts, rinocerantes, con múltiples detalles. Y probablemente esto tenga que ver con lo que hemos dicho antes. Pero fijaros que es muy curioso que aprovechaban los salientes y entrantes de la roca para conseguir darle volumen a las figuras y que fueran más reales. Y si os fijáis en este caballo de aquí, veis que incluso se representa en un momento en el que está siendo asediado por un grupo porque vemos las flechas que le están lanzando, ¿vale? Vamos a la siguiente característica. Aunque más escasos, también existen perfiles de manos y extraños símbolos geométricos. Pues aquí los tenéis. Esas manos en positivo y en negativo que os comentaba antes. Y luego extraños símbolos geométricos que nos resultan muy difícil interpretar. Y bueno, están ahí y son un enigma más, ¿vale? Los colores que utilizaban fundamentalmente son el rojo, el ocre y el negro. Y si os fijáis en todas las figuras, primero se hace el dibujo en color negro y luego ya se colorea la parte interior. Pero es muy importante ese contorno negro que como veis podéis ver en todas las figuras, ¿vale? Bueno, con esto tenemos las características. Vámonos a una cueva, una representación de una cueva. Y vamos a hacer una serie de observaciones, como si estuviéramos viéndolos y qué observaciones tenemos que hacer. Bueno, la primera es, ¿estamos en el interior de una cueva? Vale, pues eso me serviría para plantear la teoría del santuario. ¿Por qué pintaban dentro de una cueva, verdad? Fijaos que tenían que iluminarse para poder pintar. Bien. Segunda observación. Los temas de la pintura. ¿Qué temas están tratando? Por un lado animales con sentido naturalista, ¿verdad? Y eso me serviría para explicar la teoría de la magia y de la caza. Y por otro lado, las manos en positivo y en negativo. Con una técnica que ahora después, al final del vídeo, vais a ver cómo la reproducimos el año pasado en el instituto. ¿De acuerdo? Es el soplado. Bueno, pues aquí está pintando unas manos en positivo y en negativo. Me serviría también para la teoría que relaciona estos símbolos con la fertilidad. ¿De acuerdo? Pero eso es la parte, digamos, de representación. ¿Qué representaban? Pero también me tengo que preguntar. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo pintaban? ¿Qué técnica utilizaban? Pues los colores los elaboraban a partir de pigmentos que veis que están ahí machacando. Carbón, vegetal, óxidos de hierro, que mezclaban con grasa de animales o con el tuétano de partir los huesos. Al partir los huesos, sacas el tuétano, entonces esa grasa la vas mezclando con los pigmentos y consigues una especie de pintura hemigénia. ¿Vale? Y esta pintura, ¿cómo la aplicaban? Pues la aplicaban con los dedos, a veces con plumas de animales o en algunos casos con ramas vegetales. Por lo tanto, fijaros cómo es muy importante organizar nuestra observación. Como primero decimos dónde están, qué están representando, cómo lo representan y nos damos una idea más cabal de lo que estamos viendo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a avanzar. Ya hemos visto el arte rupestre. Ahora vamos con el arte mobiliar. Y hemos dicho que está constituido por dos tipos de piezas. Por un lado están los trozos de pizarra, de calcita o incluso también de hueso, donde grababan animales, como estáis viendo aquí. En este caso, estos dos caballos grabados en el hueso. Pero también esculpieron, y aquí aparece la escultura, hemos visto la pintura, aparece ahora la escultura, las venus paleolíticas. Estas venus paleolíticas estaban elaboradas en piedra, hueso y hasta. Y tienen unas características muy precisas. En primer lugar, representan a mujeres. Mujeres con un rostro impreciso. No tienen ninguna intención de representar el rostro. Lo que les interesa fundamentalmente es representar rasgos que exageran su vínculo con la maternidad. Como pueda ser, por ejemplo, los muslos, las caderas y el pecho. Y eso ha llevado a que muchos historiadores consideren que, en realidad, estas pequeñas figurillas son un culto a la fecundidad. Esta preocupación por la fecundidad que también parece existir en estas sociedades paleolíticas. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto tendríamos visto las características, técnicas, temáticas del arte rupestre. Un ejemplo de grabado paleolítico y también el desarrollo de la primera escultura con las venus paleolíticas. No obstante, cuando termina el periodo paleolítico, entre el paleolítico y el neolítico, hay un periodo que llamamos epipaleolítico, en el que se sigue pintando. Pero ya no se va a pintar en el interior de la cueva, sino que se pinta en los abrigos, en las entradas de la cueva. Y las características de esta pintura va a ser diferente a la anterior. Si os fijáis, las representaciones son representaciones de escenas de caza, mucho más dinámicas, que tienen un carácter narrativo porque nos están contando el modo de vida. Aunque las figuras ya no son tan naturales o tan reales, sino que son mucho más esquemáticas. Y están en movimiento. Esta idea por representar una escena de la vida en movimiento es el principal interés. Veis que ahí vemos arqueros que están en un momento de caza. Y desaparecen los diferentes tonos de color. Y predomina un único color. Fijaros como no solo se desarrolla la pintura, sino que ya van existiendo diferentes estilos de pintura. Y esto es muy importante apreciarlo. Porque cronológicamente habrá una diferencia entre unas y otras. Cuando nosotros observamos una obra de arte, como está haciendo en este caso Indiana Jones, está viendo una pintura paleolítica y una pintura neolítica, tenemos que pararnos a pensar, ver las diferencias, analizar los estilos, qué características tienen unas y otras, qué sentido probablemente tienen unas y otras. Si os fijáis, en la pintura paleolítica lo que predomina es el realismo, representar un bisonte claramente. En la pintura neolítica lo que se representa es una escena de caza. Y es mucho más esquemática. En una predomina la policromía. Veis el negro, el ocre, diferentes colores. Mientras que en la otra hay un único color y el del fondo, que es el de la propia roca. En la pintura del bisonte, el bisonte está completamente estático. Mientras que en la pintura neolítica lo que se representa es una escena de movimiento. En una de ellas solo se representan animales sueltos. Y en otra, sin embargo, la escena incluye animales y seres humanos. Por lo tanto, fijaros qué diferencia en la forma de representar dos modos de vida bastante semejantes, pero aquí la mano del artista, las características y la intención de lo que se quiere representar es muy importante. Bueno, mirad, mañana lo que vamos a ver es el megalitismo. Y con el megalitismo, la aparición de la tercera gran manifestación del arte, que es la arquitectura. ¿De acuerdo? Bueno, con esto termino el vídeo. Espero que estéis todos bien en familia. Y ahora al vídeo le voy a poner un anexo con algunas de las fotos y técnicas de nuestra cueva paleolítica, que sabéis que tenemos en el instituto. Y que cuando volvamos, pues la pondremos al día. ¿De acuerdo? Pues eso. Que nos vemos en breve. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!